Por eso ya tengo a mi marido de cabrón Hágale papito, vuelo sin parar Bello como a perro que me paso a llegar Así que hágale papito, vuelo sin parar Bello como a perro que me paso a llegar De, de, de Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos imperosos Y lo pasea en la discoteca Y a mí le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ey, uff, mami Ya salió, pa' la disco Llego, está buscando su bandido Mucho gusto, su deseo se ha cumplido Se ha cumplido Venga pa' acá Va, ma' a bailar He love how I ride it Hop on a dick I made him get excited It's pussy off limits For lame niggas Yeah, throw me like You got some pain Can't go back and forth When I'm groupie, ho But these bitches Love how you do me, though These, yeah Lesson Money Testimony Go to follow, follow Follow, follow Follow, follow, follow You're Deborándote Acabándote Provocándote Baila morena Baila morena Perreo pa' los tene Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Dale morena Vámonos fuegote Pau Hace paso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su cerdo Lo bajo de cien mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice nada Porque hago siempre lo que quiero de lean Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego Y se me pega Cuando se baja Lo chacalea Yo se lo pido Y él me lo entrega Y lo paseo En la discoteca Ey Uh Incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama En cama Alta gama Y corazón partido Con noche No hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío Calo Yo un romance En discoteca Si te beso es preso Tranquila Atraviesa Que tengo un padre Y la pobre Cuando golo mío Yo no voy al pantalón Tiene a lo de atrás Como cobra Dinero, droga Lo sobra Ella tiene las chapas Que parecen corazones Cuando ella me lo mueve Yo no pienso ni en condones Chiqui 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 chiqu El cuello el de los míos frío como su cero Lo bajo de cien mil pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Ahí lo pasé a la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido